Soy el paletero más sexy, paletero más papasito. ¡Paletas, paletas! Puros mamacitos me llegan. ¡Paletas! ¿Eso es paletero sexy? Sí, soy yo. Escuché que usted es el paletero sexy y quiere una paleta sexy. Escucho bien, pero no son gratis. ¡Oh, Dios mío! Esa es la del coco. ¡No, no, no! El coco no, el coco no. A ver cómo es. Es casada. Bueno, entonces, aquí es de... ¡Ah, no! Sí, porque el paletero sexy no discrimina casadas por teras. Está bien, démelo aquí. Se va a tener que agasajar al paletero. ¿Te da cuenta esta? ¿No trae una de leche? ¿De leche? Por favor. ¡Ay, qué guapo este paletero! Déjeme, se la saco de mero abajo. ¡Sí! ¡Ah, ya me agarré! ¡Oh! Sí. ¡Ay, no! Yo mejor me voy para este lado porque aquí sí conviene. ¿Qué? ¿Qué? No, no, son cinco dólares la paleta. No, el pago lo vamos a hacer acá. Véngase. ¿Dónde? No, no. ¡Véngase! ¡No, no, no!